Los 10 mejores helicópteros de carga pesada del mundo Los helicópteros de carga pesada son impresionantes máquinas capaces de transportar más de 20 toneladas de carga y llevar materiales a áreas remotas de manera eficiente. Desde corporaciones hasta civiles y militares, estos helicópteros han sido una solución rápida y confiable para aquellos que necesitan mover cargas pesadas de un lugar a otro. Pero su función no se limita solo al transporte, también pueden brindar apoyo de fuego y evacuar a heridos en el campo de batalla. Y como si eso no fuera suficiente, incluso pueden transportar equipos pesados e incluso aviones completos. Desde su implementación en la década de 1940, los helicópteros han sido cruciales para transportar grandes cargas, evacuar tropas y salvar vidas. En este video te presentamos los 10 mejores helicópteros de carga pesada basados en factores como alcance, la velocidad máxima y la capacidad de carga útil interna y externa. Exploraremos las características de cada uno de estos helicópteros, desde los clásicos modelos de Boeing y Sikorsky hasta los más recientes de la compañía rusa 1000. Verá su uso en diferentes industrias y contextos y conocerá sus puntos fuertes y débiles. Acompáñanos en este recorrido por los 10 mejores helicópteros de carga pesada del mundo. El 1000 Mi-8 es un helicóptero de transporte mediano de doble turbina diseñado por los soviéticos. Es uno de los helicópteros más producidos en el mundo y es utilizado por más de 50 países, siendo Rusia el principal productor y el mayor operador de este modelo. El helicóptero fue fabricado en la fábrica de helicópteros 1000 de Moscú desde los años de 1960. Tuvo su primer vuelo el 7 de julio de 1961 y entró en servicio en 1967. Actualmente sigue en uso en muchas fuerzas aéreas y grupos militares alrededor del mundo. El 1000 Mi-8 tiene un peso en vacío de 7000 kilogramos y un alcance de 450 kilómetros y una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. El 1000 Mi-8 está armado con ametralladoras, cohetes y misiles antitanque. Es utilizado en diversas tareas como transporte de pasajeros, transporte de tropas, transporte VIP, reconocimiento, guerra electrónica, asalto, observador de artillería y puesto de mando aerotransportado. El helicóptero 1000 Mi-8 tiene una capacidad de carga interna y externa significativa, lo que lo hace muy versátil para diversas misiones y operaciones. En cuanto a su capacidad de carga interna, el 1000 Mi-8 puede transportar hasta 24 pasajeros o una carga interna de aproximadamente 3000 kilogramos. En cuanto a su capacidad de carga externa, puede transportar una carga de hasta 5000 kilogramos que se engancha a un gancho ubicado en la parte inferior del fuselaje del helicóptero. Es importante tener en cuenta que la capacidad de carga externa del Mi-8 puede variar según la altitud de vuelo, la temperatura y otros factores ambientales, y también dependerá del tipo de gancho y equipo de carga utilizado. El Augusta Westland AW-101 Es un helicóptero de elevación media diseñado para aplicaciones militares y navales, pero también se comercializa para uso civil. Fue desarrollado a partir de 1984 por una empresa conjunta en Westland Helicopters en el Reino Unido y Augusta en Italia, en respuesta a los requisitos nacionales para un helicóptero naval moderno y utilitario. Realizó su primer vuelo el 9 de octubre de 1987 y entró en servicio en 1999, reemplazando a varios tipos de helicópteros más antiguos como el Sikorsky SH-3 Sea King. El AW-101 tiene un peso en vacío de 10.500 kilogramos, un alcance de 833 kilómetros y una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. El helicóptero se puede implementar de manera flexible en misiones como transporte táctico de tropas, transporte de carga, apoyo a servicio público, intervención marítima, reconocimiento, guerra a antisuperficie y operaciones de búsqueda y rescate. Además, está armado con 5 ametralladoras de uso general, 2 misiles antibuque, torpedos y cohetes, para realizar la recuperación y extracción de personal en entornos hostiles. Este helicóptero puede transportar 30 efectivos. Alternativamente, puede transportar una carga interna de unos 3.050 kilogramos y su capacidad de la carga externa es de alrededor de 5.520 kilogramos. Con estas características, es ideal para operaciones tanto militares como civiles, que requieran una gran capacidad de transporte. El Eurocopter S-725 Caracal es un helicóptero de transporte táctico de largo alcance, con una gran potencia y velocidad. Fue diseñado especialmente para cumplir con los requisitos de la Fuerza Aérea Francesa, que buscaba un helicóptero especializado en operaciones de búsqueda y rescate en combate. Desarrollado a finales de los años 90, realizó su primer vuelo el 27 de noviembre del 2000 y entró en servicio en el año 2005. El S-725 tiene una gran capacidad de búsqueda y rescate, tanto de día como de noche, y puede equiparse con una variedad de equipos y armamentos militares, incluyendo un par de ametralladoras. Tiene un peso en vacío de 5.505 kilogramos, un alcance de 857 kilómetros y una velocidad máxima de 324 kilómetros por hora. Sin duda alguna, el Eurocopter S-725 es uno de los helicópteros más sofisticados que operan actualmente en Francia y en varios países del mundo. Su capacidad de realizar una amplia gama de misiones en todas las condiciones climáticas, como el transporte de personal y equipos, evacuaciones médicas, reconocimiento, búsqueda y rescate en combate, lo convierten en un elemento clave en operaciones militares. El S-725 tiene la capacidad de transportar hasta 29 efectivos o una carga interna de unos 5.670 kilogramos. Además, su capacidad de carga externa es de alrededor de 4.750 kilogramos, lo que lo hace muy versátil y capaz de adaptarse a diferentes situaciones y necesidades. Ha demostrado su eficacia en numerosas misiones militares y de búsqueda y rescate en todo el mundo, lo que lo convierte en una pieza esencial en el arsenal de cualquier fuerza aérea. El Milmi-38 es un helicóptero multipropósito de elevación mediana y carga media desarrollado en Rusia. Aunque su desarrollo comenzó en 1988, el colapso de la Unión Soviética provocó un retraso en la industria de los helicópteros en Rusia. La Federación Rusa estaba interesada en el desarrollo de la aviación, por lo que se creó un programa para su desarrollo y se dio un impulso a la fabricación del helicóptero Milmi-38. Finalmente, el 22 de diciembre de 2003, el helicóptero realizó su primer vuelo. Después de varios años de perfeccionamiento, en el año 2020 comenzó a ingresar al servicio en Rusia. Hoy en día, el helicóptero Mi-38 es el buque insignia de la industria nacional de helicópteros rusos y puede operar en una amplia gama de condiciones climáticas, incluyendo climas marítimos, tropicales y fríos. Con un peso en vacío de 8,300 kilogramos, un alcance de 885 kilómetros y una velocidad máxima de 290 kilómetros por hora, el Mi-38 es un helicóptero polivalente que puede realizar diversas tareas, como el transporte de mercancías y pasajeros, así como realizar trabajos de instalación, carga y descarga. Además, puede ser utilizado en expediciones científicas, como vehículos de rescate y búsqueda, o para la evacuación de pacientes. El Mi-38 tiene una capacidad de llevar hasta 32 pasajeros o hasta 5,000 kilogramos de carga interna, y externamente puede transportar una carga de hasta 7,000 kilogramos. Es un helicóptero versátil que ha demostrado ser muy útil en diversas aplicaciones, y sin duda, es uno de los pilares de la industria en la aviación en Rusia. El Mi-10 es un helicóptero de transporte militar de configuración grúa volante, considerado uno de los más grandes y emblemáticos jamás creados. Fue desarrollado en la Unión Soviética en 1950, a partir del modelo anterior, el Mi-6. Su primer vuelo tuvo lugar el 15 de junio de 1960 y entró en servicio en 1963. El Mi-10 ha sido ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas Rusas y ha demostrado su valía en diversas operaciones militares y de transporte a lo largo de su larga trayectoria. Con su gran tamaño y capacidad de carga, sigue siendo uno de los helicópteros más impresionantes del mundo. Este modelo fue diseñado originalmente para transportar enormes misiles balísticos, y para ello se modificó el fuselaje del Mi-6. Sin embargo, la planta de energía y el control del helicóptero se mantuvieron sin cambios significativos. El Mi-10 tiene un peso en vacío de 24,680 kilogramos y una autonomía de vuelo en ferry de 650 kilómetros y una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora. La cabina del Mi-10 puede acomodar normalmente hasta 28 pasajeros, además de cargas suspendidas. Entre las cargas típicas se encuentra un gran vagón de pasajeros, un edificio prefabricado o una plataforma de carga grande. El Mi-10 tiene una capacidad de carga interna de 3,000 kilogramos y de carga externa de 8,000 kilogramos. Esta capacidad le permite transportar grandes cargas como vehículos militares, materiales de construcción y otros equipos pesados. El B-22 Osprey es un avión polivalente de combate y transporte de carga que emplea la tecnología de rotor basculante para combinar el rendimiento vertical de un helicóptero con la velocidad y el alcance de un avión turbohélice de ala fija. Esta innovadora combinación permite que el Osprey sea capaz de despegar, aterrizar y flotar como un helicóptero y luego, cuando está en el aire, las góndolas del motor se pueden girar, convirtiéndolo en un avión turbohélice de ala fija capaz de volar a gran velocidad y altitud. Es una característica única que le permite al Osprey operar en diversas misiones y lo convierte en un avión excepcionalmente versátil. El B-22 Osprey fue desarrollado en la década de 1980, realizó su primer vuelo el 19 de marzo de 1989 y entró en servicio el 13 de junio de 2007 en el Ejército de los Estados Unidos. Desde entonces, ha demostrado ser una de las aeronaves más valiosas en el arsenal de la defensa de los Estados Unidos. El B-22 Osprey tiene un peso en vacío de 14,432 kilogramos, un alcance de 1,628 kilómetros y una velocidad máxima de 509 kilómetros por hora, y lo que le permite operar en una amplia variedad de escenarios. La Marina, el Cuerpo de Marines y el Ejército de los Estados Unidos utiliza el B-22 Osprey En una variedad de misiones como el transporte de cargas y suministros, transporte de soldados e incluso en operaciones de búsqueda y rescate, el B-22 Osprey cuenta con habilidades excepcionales, incluyendo la capacidad de repostar en el aire y aterrizar en barcos y otras embarcaciones. Actualmente, es uno de los aviones más grandes en servicio en los Estados Unidos. El B-22 Osprey tiene una capacidad impresionante, pudiendo transportar hasta 24 tropas en combate o hasta 9,000 kilogramos de carga interna, y externamente puede transportar una carga de 6,800 kilogramos. Con estas características, el B-22 Osprey se ha convertido en un avión esencial en las misiones militares y de rescate de los Estados Unidos. El Sikorsky S-64 Skycrane es un helicóptero grúa estadounidense de doble motor, diseñado para el transporte de cargas pesadas. Se trata de la versión civil del CH-54 estadounidense. La compañía Ericsson Aircrane actualmente construye la versión S-64 Aircrane. El prototipo S-64 realizó su primer vuelo el 9 de mayo de 1962 y comenzó a operar en 1971, siendo utilizado principalmente para operaciones de extracción aérea. A pesar de sus más de 50 años de historia, el helicóptero todavía se utiliza activamente en la actualidad. El Sikorsky S-64 tiene un peso en vacío de 8,724 kilogramos, un alcance de 370 kilómetros y una velocidad máxima de 203 kilómetros por hora. El helicóptero Aircrane es una verdadera maravilla de la tecnología. Es utilizado en una amplia variedad de industrias, incluida la construcción, transporte de mercancías voluminosas y puede operar hasta en áreas remotas con eficiencia. Pero su verdadera fortaleza radica en su capacidad para luchar contra los incendios forestales. El Aircrane puede ser equipado con un depósito fijo de alrededor de 10,000 litros para almacenar productos retardantes que se utilizan para extinguir el fuego. Es por esta razón que el S-64 es ampliamente utilizado en los servicios forestales de Italia y Corea del Sur para combatir incendios y emergencias. El diseño del helicóptero Sikorsky S-64 Skycrane es impresionante. En cuanto a su capacidad de carga, puede transportar una carga interna de hasta 9,071 kilogramos después de ser instalado un contenedor en su interior. La capacidad de carga externa es de hasta 11,330 kilogramos. Lo hace una herramienta imprescindible en cualquier operación de transporte pesado. Es decir, el Aircrane es una de las máquinas más útiles en el mundo actual, capaz de brindar soluciones rápidas y efectivas en una amplia variedad de situaciones. El CH-47, también conocido como Chinook, es un helicóptero de carga pesada que se encuentra entre los helicópteros occidentales de carga más pesada que existen. También es considerado el principal avión pesado de transporte de tropas y suministros del ejército de los Estados Unidos. Originalmente desplegado en la Guerra de Vietnam, el CH-47 se ha sometido a una serie de actualizaciones a lo largo de los años para aumentar su rendimiento y aeronavegabilidad en entornos de combate. Desarrollado en 1950, el Chinook realizó su primer vuelo en 1961 y se convirtió rápidamente en el caballo de batalla del transporte aéreo estadounidense después de su introducción al ejército de los Estados Unidos en 1962. La versión actualizada, el CH-47F, fue desarrollado recientemente por Boeing a partir del modelo anterior CH-47D y entró en servicio con el ejército de los Estados Unidos en 2006. El CH-47F tiene un peso en vacío de 10,185 kilogramos, un alcance de 740 kilómetros y una velocidad máxima de 315 kilómetros por hora. El CH-47F se utiliza para varias misiones de transporte, incluyendo el transporte de tropas, suministros de guerra y equipo en el campo de batalla. También se utiliza en operaciones de evacuación médica, búsqueda y rescate, recuperación de aeronaves, lanzamiento de paracaídas y otras operaciones. Este impresionante helicóptero tiene la capacidad de transportar de 33 a 55 efectivos o una carga interna de alrededor de 10,900 kilogramos. Además, su capacidad de carga externa es alrededor de 12,700 kilogramos, lo que le permite llevar equipo pesado y suministros a áreas remotas de difícil acceso. El CH-53K King Stallion es un helicóptero de carga pesada y gran tamaño. Actualmente es considerado el helicóptero más potente, grande y pesado en el ejército de Estados Unidos. Fue desarrollado a partir de 2006, realizando su primer vuelo en 2015 y entrando en servicio en 2018 bajo el mando del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. El CH-53K es una mejora del CH-53E desde 1974. El CH-53E había sido el helicóptero más grande y poderoso fuera de Rusia y se construyeron un total de 227 unidades. Actualmente, los marines estadounidenses están utilizando estos helicópteros para transportar tropas, vehículos y suministros desde los barcos hasta la costa. Aunque el CH-53K tiene una apariencia similar al CH-53E, cuenta con un nuevo diseño y una cabina más amplia que su antecesor. El CH-53K tiene un peso en vacío de 15.000 kilogramos, un alcance de 850 kilómetros y una velocidad máxima de 315 kilómetros por hora. Esto le permite entrar y salir rápidamente de situaciones críticas, reduciendo la exposición de sus pasajeros y tripulantes en ambientes hostiles. El helicóptero Sikorsky CH-53K King Stallion es una verdadera maravilla de la tecnología militar, diseñado para transportar grandes cantidades de carga útil. Este coloso puede llevar hasta 55 tropas o una carga interna de 14.515 kilogramos, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para misiones de transporte de carga pesada. Además, el CH-53K cuenta con una capacidad de carga externa impresionante de 16.329 kilogramos, lo que lo convierte en uno de los helicópteros más poderosos del mundo en términos de transporte de carga aérea. Con su combinación única de capacidad de carga interna y externa, el Sikorsky CH-53K King Stallion es una herramienta vital para cualquier operación militar de transporte de carga pesada. El 1000 Mi-26 es sin lugar a dudas el helicóptero de transporte más potente y grande del mundo. Con una capacidad de carga y un rango de entrega de carga sin igual, supera a cualquier otro helicóptero de transporte pesado existente. El Mi-26 es un helicóptero de transporte pesado multipropósito de tercera generación y que continúa en la línea de desarrollo. Hasta la fecha, el helicóptero está diseñado para cumplir diversas funciones civiles, pero principalmente está asociado con aplicaciones militares. El helicóptero se puede utilizar para transporte de carga y civiles, ambulancia, extinción de incendios y camión cisterna de combustible. Fue desarrollado en la década de 1970 por la Unión Soviética como reemplazo del Mi-6. Realizó su primer vuelo en 1977 y fue puesto en servicio en 1980. Después del colapso de la Unión Soviética, el Mi-26 sigue prestando sus servicios a la Federación Rusa. El Mi-26 tiene un peso en vacío de 28,600 kilogramos, un alcance de 800 kilómetros y una velocidad máxima de 295 kilómetros por hora. Sin embargo, con tanques de combustible adicionales, el rango de vuelo del Mi-26 se puede extender hasta los 1,920 kilómetros. El Mi-26 es el helicóptero más grande y de mayor capacidad de carga del mundo. Fue diseñado para transportar tanto pasajeros como carga, tanto interna como externamente. En su interior puede alojar hasta 85 soldados totalmente equipados o dos vehículos de combate de infantería. Su capacidad de carga interna es impresionante, con un total de 20,000 kilogramos y su capacidad de carga externa es igualmente impresionante, con otros 20,000 kilogramos. Con su capacidad de carga sin igual, el Mi-26 es una máquina que supera a cualquier otro helicóptero en su categoría y es esencial para transportar grandes cargas a lugares remotos, donde otros medios de transporte no pueden llegar. Es una herramienta invaluable para misiones militares y de rescate. Sus características únicas y su capacidad de carga lo convierten en el mejor helicóptero de carga pesada del mundo y el mejor de esta lista. Eso es todo amigos. No se olviden de darle me gusta y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.